¿Qué onda? ¿Qué dicen? Bienvenides todos a una semana más, una semana menos, el podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv. Este es el momento en el que no se van a poder quedar afuera de ninguna conversación de la cantidad de música nueva que les vamos a dejar. Mi nombre es Manuel Maschi. El mío es Martín Guassaroni y hoy tenemos otro programa, como siempre, yendo de un lado para el otro, escuchando una musiquita de un estilo, del otro, perreando. Empezamos perreando en Argentina, ¿te parece? Me encanta. Y después nos vamos a Brasil. Seguimos metiendo la cabeza en la escena brasileña que está zarpado. Tenemos una invitada muy especial, una amiga nuestra, que nos va a dar cuenta de eso, de qué está pasando y de cuáles son los nombres propios de la escena brasilera y de este artista zarpado que vamos a escuchar. Y si te parece, nos vamos nadando, cruzando el charquito otra vez. A ver qué onda, qué pasó. Parece que los puncetes sacaron adelanto de P. Bueno, metíle pata porque vamos a tardar en cruzar el charco, Ticho. Así que ponete los auriculares y vamos a perrear, nadando, nene. Tiene problemas con la ex, yo no quiero el lío, solo quiero el sex. De abajo no te escuchen, apaga el cel. Unas horitas y no vemos después, oye, no vemos después. Uy, Ticho se recontra, revil, recontra picó, es tremendo. No sé si te pasa, pero yo cuando escucho un tema que es un hit, lo siento al toque. Lo siento en el cuerpo, lo siento en el aire. Ahí en las orejas, hay como una viscosidad que tienen estos temas que se te quedan pegados. Y cuando escuché duro de Zig Zags, uff, me quedé, pero se me pegó. Lo único que no se me pegó fue el culo porque no podés parar de perrear. De perrear, totalmente. Además, hay algo que, salvando las diferencias, que la verdad que son claras, me he sacado un poquito a Nettie Peluso, algo del flow de ella, no sé, bueno. Pero después vamos a hablar de eso. Ella es Francisca Cuello, a.k.a. Zig Zags, como les decía antes. Es una pica muy joven, tiene 22 años, añejada en el conurbano este, y actualmente está viviendo en Buenos Aires. Tiene más temas antes que este duro, que también tiene un EP muy piola, bueno, que lo dejo en la inscritería después para que lo escuchen, que tiene una influencia más de electrónica, del rave, pero sobre todo hay algo como de juego y experimentación en lo que hace todo el tiempo. Los videos son re flasheros y hay búsquedas musicales que te hacen parar la oreja. En este caso, bueno, experimenta justamente con el género que más hace mover el culo, justamente, que es el reggaetón. Sí, sí, no solo la oreja, sino la colita. ¿Tiene la esencia o tiene un estilo de esas artistas del neoperreo? No sé si te parece. Así como esa reapropiación del reggaetón, que lo hemos hablado cuando escuchamos a Bad Gael, ese enfoque en el baile, en mover el culo, bajo sus propias reglas, obviamente, y como una parte de una lucha, de una de las tantas, los tantos frentes del feminismo en esa lucha contra el patriarcado, con baile, con el cuerpo bien presente, como con ritmos por ahí menospreciados en un momento y revalorándolos. Derribar el patriarcado con el culo. Me encanta ese concepto, Tincho, y que esté aplicado a la música. Sí, sí, bueno, decía Bad Gael, después tenemos a Missitnina, que también la venimos nombrando todos los programas, una cordobesa residente en España, y también, no sé si me digan a la mente las chilenas Paloma Mami o Tomasa del Real, que por ahí son las referentes de ese género, de ese estilo. Hay otra artista argentina que descubrí hace poco, que me llegó hace poco, que también está buenísimo, buenísimo lo que hace, y creo que viene a formar parte de este grupo, se llama Faraónica. Sí. En nuestra playlist, música muy nueva, dejamos el tema Cruda, hace una semana ya, que es su última publicación, está muy, muy zarpado lo que hace, préstenle atención. Bueno, y con Rock Tales pudimos hablar justamente con Six X, y le preguntamos qué es lo que más le ceba del reggaetón, justamente, y qué es lo que tiene de distintivo el reggaetón que se hace en esta región, que definitivamente, bueno, suena distinto al reggaetón que se hace en España, y especialmente del que se hace en Centroamérica. Lo que más me gusta del reggaetón es bailarlo, me pone una buena, y siento que a mucha gente también, y la verdad que el perreo y bailar pegados es un mood que me encanta, y creo que lo distintivo del reggaetón hoy día es que si bien es un género masivo, cada artista, dependiendo de su región, le da su toque, aportándole como lo suyo, y haciéndolo único. La mezcla de duro o tincho la hizo Luis de Madrid, que también produjo Opa, de Dilo, del tema del que hablamos hace bastante poquito, la verdad es que nos gustó mucho, y la producción de este tema es de La Fines, que es un dúo de productores, que la verdad yo no había escuchado hasta el momento, de hecho, un poco también que a Six X yo la descubrí con este tema, y después me metí un poco en lo que había hecho antes, y decía, la producción es de La Fines, que son un dúo de productores, Bruno Donato y Axel Wab, y me gustó bastante el trabajo que hicieron, porque tiene una estética que es muy oscura, creo que esa es como la línea que une a toda la música de Six X, y a la vez es muy minimalista, y logran a través de esa fórmula un reggaetón que no suena forzado, viste que hay veces que ese ritmo que uno lo tiene tan asociado a una forma en cómo suena, más que nada la forma a la que estamos acostumbrados de pibes, es el reggaetón de Dai Shang, por ejemplo, para dar un ejemplo bastante grande, y me parece que en este caso no suena forzado para nada con la voz de Six X que tiene otra impronta, claramente. Sí, además, a mí la producción me encantó, con pocos elementos logran generar un ambiente que me parece muy piola, muy urbano, eso tiene, como un sonido un poco callejero, no sé, como algo de los sonidos de la ciudad. El sample, la Melo que usa el tema, un sample no sé de qué será, a mí me hizo acordar el tema de El Elegante con Papu DJ, le recaté, es como, no es exactamente igual, pero el comienzo es muy similar, pero más allá de esa melodía, la musicalidad que genera el sonido de la sirena, y que lo va irregularmente, lo va metiendo, está re bueno porque rompe por ahí con la monotonía del beat, genera una cosa muy piola, préstale atención al sonido de la sirena, que no van a poder escuchar otra cosa en el tema a partir de eso, y ese snare, ese redoblante, como hablábamos en el recaté, como medio raro, yo no sé cómo explicarlo en efectos y demás, pero viste que suena como medio roto. Sí, de hecho parece hasta que tuviera como una distorsión digital, no sé, pero suena como medio videogame por momentos, pero sí creo que es una de las claves del tema, claramente. Sí, es una de las claves, y después tiene un bombo que suena sequito, está re bueno, no sé, por ahí estamos acostumbrados a que en este tipo de temas suene como algo más boom, viste, más envolvente, y unos bajos más así, como que retumban, y esto es más seco, es un golpe fuerte, pero seco, ahí, como que queda ahí. Me encantó la producción, fue una de las estrellitas, así el tema. Como que no genera, que es un tema muy oscuro, digamos, de hecho, bueno, esa idea, ese concepto de perrear en lo oscuro, que me parece maravilloso, con una imagen, viste, muy fuerte que transmite el tema, y viste que en general la oscuridad se transmite con bajos fuertes y profundidad, y siento que acá no está en el caso, es como que se construyó de otra manera, y eso me gustó mucho. Leí hace poco, en una entrevista que le hicieron a Six X, que definía su estilo musical como rabetón, o sea, una mezcla entre música de rave y rabetón, y le preguntamos a ella, ¿qué onda? ¿Qué onda ese estilo? Si es que lo inventó, ¿a qué viene? Y esto nos contó. No sé si podría etiquetar mi música en un solo género, la verdad es que lo que intento es crear un mood que te haga bailar y desinhibir, y me guío más por lo que quiero transmitir, o por esas sensaciones, que por cualquier otra cosa. Siento que hay mucha música bailable, y me interesa más explorar eso a la hora de producir, que en sí hacer un género en particular. Si te soy sincero, ¿cómo descubrí esta canción? No vas a poder creer, porque la leí en Twitter. Leí una parte del tema en Twitter, y después me lo crucé en alguna story, y dije, ese era el tema que leí el tweet, y me quedé con esa frase y digo, qué linda frase, o sea, ya desde ahí, para mí es letal. Se imaginarán de qué frase estoy hablando, que es, tiene problemas con la ex, yo no quiero lío, solo quiero el sex. No sé qué te pasó a vos con esa frase, Manu, pero a mí fue como que, que eso me hizo el click de, de eso que decías al comienzo, de como que escuchás una canción y decís, este es un hit. Por más que no lo escuchen, millones y millones de personas, ya esta canción es un hit, porque pasa como hit. Digamos, en una playlist pasa como hit. La letra es corta y te la prendes al toque. De hecho, hay otra clave también, más allá de esta frase, que usa la palabra faso, viste que no se usa tanto ahora para porro. Nah. Pero, los que, bueno, más que nada los que vivimos en Argentina, que sabemos que se le dice así al, al, al porro muchas veces, y, cómo dice faso, no sé, hay algo sexy ahí, que me encanta, y en el tiene problemas con la ex, yo no quiero lío, solo quiero el sex, es como una rima que, con cómo sigue también, los versos siguientes, rima un poco forzado, pero, queda, queda tan bien, me, no sé, me encanta, y tiene como una cosa muy espontánea, no sé, me da esa sensación, la, la letra de este tema. para cerrar, le pedí a Six X, que nos contara un poco sobre, qué ande escuchando, y qué, qué influenció a, a ella en, vamos a robarle data, en hacer su música, sí, totalmente, y, y nada, nos dejó esta data. A ver. Estoy escuchando un montón de artistas de reggaetón, entre ellos, Miss Nina, Usilito Mix, y la Uni Chonga, que se los recomiendo, y también si quieren pueden encontrar, en mi perfil de Spotty, una playlist que se llama Perro 69, que tiene un montón de data. Y bueno, Tincho, nos vamos a tener que ir perreando, es así. Bueno, listo. Sabés que a mí me cuesta, a mí me cuesta porque soy muy alto, y cuando, ya cuando me empiezo a agachar, se viene abajo la estantería. Sí, yo soy petizo, pero tengo una cintura que no se mueve mucho, pero bueno, hago el intento igual. Pero bueno, lo vamos a intentar. Ese bebé me adora, baby, traes logo ese roseco, ese licor de amora, nuestras lenguas namoran, y el jambu de mí me beija. Uy, Tincho, ese hay un artista que tenía ganas de que habláramos y que escucháramos alguna vez en el podcast, es Lidiker, es de Brasil, y era como un gran pendiente, porque hace rato que venía estando ahí, y está la verdad que muy pegade, y hoy tenemos la oportunidad con su nuevo lanzamiento, que es Baby 95, de escuchar y de presentar un poco a muchos que quizás no la conocen tanto, y por eso trajimos a Ceci García, que es una amiga nuestra y la tiene muy clara con la música brasileña, y en especial nos va a contar mucho sobre Lidiker. Bienvenida Ceci, ¿cómo andás? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, un placer estar acá compartiéndonos, muy contenta. Bueno, muy manija de hablar de Lidiker, y primero quería que nos cuentes un poco, bueno, de quién es, ¿no? ¿De dónde salió Lidiker? Porque por ahí, muchos que, yo que por ahí escucho un poco más de música brasilera, lo conozco, de hecho lo conocí por vos Ceci, pero creo que mucha gente no conoce tanto su historia, y su música, de hecho, hace, yo creo que podríamos decir que hace música negra, hace música soul o funk, combinado con los ritmos de la región, pero con su impronta, muy personal, y con, bueno, la impronta de la música brasileña. Totalmente, creo que es una artista imperdible, Lidiker es una mujer negra trans, así se define ella, tiene tan solo 25 años, que está pronta a cumplir 26, el 3 de julio de 1995, es de Aracuara, de Sao Pablo, y la verdad que sí, hablando de esto, de las influencias, supongo que tiene ella, de esto, de la black music, como se dice, también el groove, el soul, el R&B, y también mucho de la zamba, porque ella viene de una familia zambista, que tocan lo que se llama el pagode, que es como un ritmo de la zamba, entonces viene con todas estas influencias, también de la música de los años 70 y 80, como lo fue en Brasil, Tim Maya y Tamar, entonces tiene como una mezcla explosiva, un poco de la música brasileña y la black music, bueno, en este caso, este corte es Baby 95, es el segundo video que ella lanza, de lo que va a ser su primer disco solista, Lidiker empieza con una banda, que se llama Lidiker y Oscar Amellos, en el 2015, con muy poco presupuesto, deciden filmar tres videos, en el living de la casa de la mamá del guitarrista, hermoso, hermoso, también una chulada, esos tres videos, no se lo pierdan, porque son divinos, los dejamos en link de Eteros, muy bien eso, nueve músicos en escena, y tres coristas, vientos, increíble, esos videos se viralizan, empiezan a tener como mucho éxito, mucha repercusión, no solamente por la música que hacen, que es realmente increíble, y se atraviesa el cuerpo entero, sino que además, su presencia en la pantalla, también rompe muchos esquemas, la ves a ella, en ese momento, ella se reconoce como una persona no binaria, está de pollera, con un turbante, con bigotes, rompiendo todo, entrando en escena, así, muy disruptivamente, y sonando de una forma increíble, con una voz, medio ronca, y súper seductora, sí, sí, es hermoso, y además, es un video, digo, porque, para lo que estamos hablando, viste, bueno, un video que tiene muchas reproducciones, tiene 34 millones de visualizaciones, este video, es una cosa de locos, y me parece que, algo que está muy en esta serie de videos, de ese primer EP que graba Liniker y Oscar Amegos, que está como esa, como esa calidez, bueno, hogareña, podría decirse, y está como esa sensación que está en muchos Tiny Desk, viste, que suena como, que tiene mucho room, viste, que suena a la habitación en la que está, y creo que eso también es, no te diría que es vanguardista, porque los Tiny Desk empezaban más o menos en ese momento, un par de años antes, pero imagino que habrá pegado un poco por ahí, porque es una producción muy casera, pero que suena muy bien, suena muy sentida, y bueno, esta imagen tan impactante que describías vos, de la figura en sí de Liniker, Ceci. Sí, y ahora que Ceci menciona esta combinación con la samba, como que mi mente le da un entendimiento de esto, y es eso me parece, o sea, como esa calidez, y esa combinación del Neo Soul, y ese revival que hay ahora, pero lo tenemos muy, muy, como del punto, yanky, o sí, como desde ese lugar, y no con una combinación con la samba, que era lo que me, que no terminaba yo de cerrar cuando escuchaba, cuando escuchaba a la banda entera, o cuando escuchaba a Liniker, ahora esta canción Baby 95, que era como, claro, es eso, es como, esa cosita que tiene la música brasileña también. Sí, a mí me parece que mucho de lo que hemos escuchado, brasilero, de ese palo tipo Ed Mota, que es como mucho más, es sentido, pero es muy técnico también, está como muy bien tocado, hay como mucho, que la apreciación va por ahí, y además Liniker tiene como una cosa muy especial en su figura, en cómo canta, en cómo siente, claro, hay como, como algo que trasciende en cómo está tocado, y es muy sentido, y nada, es increíble. Totalmente, yo creo que, un poco recuperando lo que dicen, en especial, este tema, lo que ella intenta es exactamente eso, traer esa música, digamos que de los 90, la black music, pero bueno, en portugués, y acá en Brasil, hoy y ahora, zamba rock, y como dicen, zamba rock, o sea, ponerlo todo ahí, y realmente es una fusión, que es una sonoridad nueva, y su voz, marca ahí, creo, como, ese registro, que la distingue totalmente, ¿no? de otra, y la verdad que, los músicos también, ella, la verdad que ha tocado, con músicos muy jóvenes, y muy, y muy buenos, y la verdad que, en estos, en los últimos cinco años, o sea, desde que empieza, Liniker y Oscar Amelous, ya son cinco años de puro crecimiento, ella dice, nunca había salido de Brasil, bueno, tuvieron giras por América del Sur, digo, vinieron acá en 2018, estuvieron en el giras por Europa, y lo que también decían era como, no entiendo de qué estás, o sea, no, cuando iba de gira, no entiendo qué es lo que estás diciendo, pero tu música me conmueve, me rompe la cabeza, es real, es real. Eso tiene, y que, bueno, yo no la había visto nunca, después cuando ustedes me empezaron a contar, empecé a acordarme, que seguro que lo habían puesto en algún momento o algo, pero, escuchando solo el sonido, y su voz particularmente, que es como, algo muy potente, y, no sé, me transmitía algo, y una, no sé, como que una cosa muy sensorial, de su forma de cantar, de su forma de, de atravesar esas, esas melodías, y cuando, cuando la vi, me quedé de cara, porque ni siquiera me imaginaba algo así, era como que, no sé, no me imaginaba nada, era como, esa voz es tan presente, que no te permite, imaginarte un contexto ni nada, es como que, medio hipnótica, no sé, como, como algo así, muy así. Totalmente, y creo que, que también ella, se fue construyendo, y reconstruyendo su identidad, en todo este proceso artístico, ¿no? Ella, ella, me parece que, como que fue muy de la mano, de, 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 de poder identificarse como una mujer negra, a medida que fue recorriendo, su carrera artística, de alguna forma. Sí, de hecho, esa transición se ve muy clara, de ese primer video que decíamos, filmado en la casa del guitarrista, al video que sacó ahora, del que hablábamos antes, de Baby 95, tipo, en su imagen se ve muy clara, esa transición. Totalmente, y hay una reafirmación ahí, creo, de lo que, de lo que ella es, y de lo que ella quiere ser, que eso también es lo que conmueve, ¿no? O sea, el primer disco, se dice que, eh, está escrito, o sea, la mayoría son canciones como, de amor, o de desamor, ¿no? Me gusta llamarlo de afectos, a mí, pero de cartas que nunca envió, ¿no? A afectos. Entonces, me parece que ahí también, eso, hay una necesidad de hablar, de lo que le pasa a ella, como una mujer que en ese momento, o transicionando, o está, digamos, eso, reafirmándose, como una mujer, negra, trans, y me parece que eso también, es algo que, eso, ¿no? Como que, que rompe, que nos llama la atención, y que es necesario que esté ahí, porque en verdad, ella está ocupando un lugar, que no estaba destinado a ser así, en el sentido de que estas, pero esas, digamos, esas personas no tienen este lugar, en los medios, ni en, en los lugares artísticos, esa es una de las pocas, que también, va abriendo camino, y ella hace mucho comunidad también, entonces, digamos, suma, y le da lugar, y comparten también escenario con otras personas, ¿no? De la comunidad, de la que te veí, y eso me parece también muy, muy interesante, para, para detenerse, como por ejemplo, este, también lanzaron el 29 de enero de este año, una canción que se llama, ¿Cómo va y vos sé?, que es una canción de Roberto Carlos, y, digamos, la lanzaron ese día, porque es el día de la visibilidad trans, entonces, cobra, o sea, como, de alguna forma, su militancia, ¿no?, y esto que ella dice siempre, como mi cuerpo es un cuerpo político, creo que, lo hace carne también en todas sus acciones, arriba del escenario, con lo que canta, y eso me parece que la hace como, un artista súper interesante, como para indagar y sumergirse en este universo que ella propone. Sí, y más en el contexto político actual de Brasil, me imagino, ¿no?, con Bolsonaro, ella siendo negra también, digo, además de tener una disidencia sexual en negra, que es como las dos rifas que no te tienen que sacar sin el gobierno de Bolsonaro. Totalmente. Y imagino la situación que deben estar viviendo en ese sentido, pero volvemos un toque al tema, Chechu, a Baby95, porque más allá de todo esto que venimos hablando de lo que representa su figura, en el video hay algo muy fuerte que por ahí no está tan representado, que es una historia de amor entre dos personas negras, y en general esa forma de romanticismo también entre una persona trans, por ejemplo, no es común que se muestre, o sea, o no estamos acostumbrados, no sé, y acá está mostrado muy bien, muy cotidiano, muy lindo, y con el tema que es un temazo. Totalmente, yo creo que es una decisión que ella toma, que me parece súper acertada, de estar, digamos, con todo este crecimiento artístico, donde ya, digo, también pasó por Tiny Dead, digo, estuvo, o sea, tiene, hay cámaras un poco en ella, digo, hay una mirada puesta ahí, que ella toma la decisión de mostrar esto, una historia de amor de dos personas trans chapando en la cocina de su casa en revera, quien no quiere pasar toda la cuarentena chapando en la cocina de su casa bailando, o sea, no es con esa luz, no es con esa luz, sale de la ducha, no sé, o sea, está un muy buen video. En una entrevista que le hacen en un programa que se llama Transmissan con dos personas de la comunidad LGTB, le preguntan, vos, digamos, tus canciones, hablan sobre historias tuyas, y ella está tan cómoda que se da tiempo para pensarlo y decir algo con mucha sinceridad, que es, a veces sí, y otras veces me las invento, ¿no? O sea, creer para que existan. Entonces, de alguna forma también su canto es un canto, vamos, a libertad, y justamente esto, invento para creer, ¿entendés? Para que eso exista, para que estas historias amorosas estén, existan, porque ella misma dice, ¿no? Todos queremos ser amados, que nos quieran, y poder salir de ese lugar de marginalidad que siempre están puestos. Claro. Sí, a mí me hace flashear que tan joven, a tan corta edad, como que piense en tantos frentes, y como que tenga tan claro todo, porque leí una entrevista que le hicieron en El País, en el Diario Español, y ella dice como que, que los más jóvenes ven la música, no es que escuchan tanto, y que por eso tiene tanta importancia lo visual, y lo que se ve, lo que se muestra, tiene tanta importancia las imágenes que decidimos que acompañen a la música, y me parece increíble, zarpado, porque además, eso, se ve increíble, y es un video de esos que, que bueno, que parecen un corto de cine, no sé, es como algo cinematográfico, es como que... totalmente, es como una peli, una mini peli musical, totalmente, yo creo que es una decisión que ella hace poner esto en escena, y esto es lo más maravilloso, y lo que para mí es ahí donde radica también la importancia, porque también está abriendo, ya dice, yo me siento fortalecida, porque también está abriendo camino a otras artistas de la comunidad que puedan, al colectivo que puedan también empezar a salir, y empezar a mostrarse sin miedo, porque la verdad que es un colectivo que ha sufrido mucha violencia durante muchos años, como ustedes dicen, en este país, que es ese país como es Brasil, no es fácil ser mujer, trans y negra, y por último una perlita, una joyita que hay, si ven el video, en el momento hay como dentro de la casa como recordatorios, post-it pegados, y en la pared en una, hay una que se lee muy claramente, que dice fique viva, que significa como estate viva, quedate viva, un recordatorio a esas ganas de vivir, por más de que el mundo sea un lugar muy hostil, para algunas personas que lo habitan, minuto 219 del video exactamente por ahí, ahí lo ven, hermoso, y además bueno, que más allá del video, es un temazo, Baby 95, que arranca como súper soulero, tranqui, y después se pone, no sé bien qué ritmo es el que aparece sobre el final del tema, pero se pone, no sé si es samba, pero su ritmo brasileño, pagochis, ahí está, el que habías mencionado al principio, esos vientos, y nada, es hermoso, si veníamos perreando, ahora ya estamos calientes, pero no sé, hot, hot, full, full, para cerrar, solo quería, ahora que traemos el tema de vuelta, que la letra está escrita por tres artistas mujeres negras, también muy recomendables, imperdibles, que son Tulipa Ruiz, César Reis, y Mahamundi, porque esto también, de alguna forma, cierra esto que abre el INICER, de alguna forma que es como hacer comunidad, ¿no? Hay mucha solidaridad en todas estas artistas negras, entonces no es casual, creo, que este tema también sea compuesta en parcería, como dicen, con estas otras tres artistas negras, que las súper recomiendo, no dejen de escucharlas, escucharlas, y bueno, y creo que eso, escuchen el INICER, ¿no? Como la premisa un poco de este podcast, es tener órganos musicales, pues bueno, amigues, ténganlos. Bueno, César, nos encanta el INICER, y nos encantó conocer muchas más historias. ¿Dónde te encontramos? eso, ¿dónde te encuentra la gente? En el Ether, sobre todo, pero en las redes, soycesi.intibera, y bueno, por ahí, nos podemos ver y oír. Bueno, pasó César García por VSM, nos trajo toda esta data increíble del INICER, y por supuesto que nos vamos a ir bailando, con ella, como no podía ser de otra manera. O cantando bajo la ducha. Hermoso. Todo comenzó con sol, y vemos la praia en un quintal de casa, todo el mundo me pasa el riesgo. ¿Qué final vas a tener? ¡Ay, qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta, chavos! Esas preguntas que por ahí le escapamos, le escapamos, le escapamos, pero en algún momento, y mejor antes que tarde, hay que decidir. Jiseido es el adelanto del próximo EP de Los Puncetes, el primero de su alianza con el sello Sonido Muchacho, que tanto nos gusta, se va a llamar Todo el Mundo Quiero Hacerte Daño, un título muy Los Puncetes, pero Jiseido es esta canción que les estoy hablando, la que estamos escuchando, es el adelanto del EP, y también es una multinacional japonesa de cosmética y cuidado personal, y ahora se dan cuenta del porqué del extraño título si están escuchando la canción. ¿Cómo nos imaginás de viejos a nosotros dos, Manu? ¿Seguiremos haciendo el podcast? Yo creo que sí, sí me imagino, bueno, un poco como estoy ahora, en ojotas y medias seguro, va a ser como mi look de viejo, fumando mucho porro, eso también creo que va a pasar de viejes, y yo en mi caso creo que voy a tener muchos gatos, ahora solo está Juanita, pero va a haber una fauna, rodeando, y acompañándome. Una parte de la canción de la letra, que es maravillosa, escúchenla y leanla, aunque con escucharla alcanza, porque se entiende todo, dice, tú sabes que hay un viejo en tu interior, luchando por hacerse con el control, y un poco es así, cada vez va ganando más, más el viejo, hay días que gana más el viejo, hay días que no. Y además, tincha, hay algo que creo que pasó mucho en pandemia, digamos, que es como que, al menos siento que nuestra generación, le pasó hablando con mucha gente de nuestra edad, que como que envejecimos, en dos años fue como, creo que vamos a recordar la pandemia, como el año en que de repente nos volvimos viejos, de hecho son dos años que son medio bisagra, en la vida de muchas personas, no es que pasó un año solo, me sentí mucho eso. Y si vamos a envejecer, lo vamos a hacer así, como con humor, y también pensamiento crítico, que son dos cosas de las que me encantan, de los puncetes, y en general, hay una escena española, o hay un tipo de artista español, que no sé, se me ocurre, Albert Plao, Hidrogenese, que usan muchísimo la ironía, el cinismo, y el humor, para hablar de los problemas que tenemos, y de las cuestiones que no nos hacemos cargo, y reflexionar, y eso me encanta, es una de las cosas que más me gusta de los puncetes, además que la banda siempre suena espectacular, y tiene esa propuesta como fresca, rockera, de garage, y española, no sé, como que tiene algo muy piola, siempre apela al pensamiento crítico, desde el humor, de reírse de nosotros mismos, y en la letra siempre tiene una crudeza, o tiene de este tipo de canciones, que tienen una crudeza, que lo que está diciendo, lo está diciendo muy literal, o sea, es como, directamente es esto, esta es la pregunta que vamos a hacer de viejos, y hay un tema muy emblemático de esta banda, que se llama Opinión de Mierda, es una canción incluida en su primer disco, en el 2014, y quiero, si no la escucharon, quiero que la escuchen, porque es espectacular, escuchémosla ahora. Que no pase un día, sin que des tu opinión de mierda, que no pase un día, sin que cuentes tus miserias. Bueno, una hermosa canción, para que nos dediquen, ¿no? Como a quien le interesa, escuchar tu opinión de mierda, y quiero proponer algo, esta vez, como experimento, podcasteril, si están escuchando, si llegaron a escuchar el podcast, hasta este momento, este episodio, por favor, por favor, que tengamos una palabra clave, esta es nuestra, nuestra complicidad, de ahora en más. Dale. Si están escuchando el programa, hasta este momento, escríbanos, opinión de mierda, o no me interesa tu opinión de mierda, o algo así, en nuestro último post, en Instagram, de rocktales.tv, entran ahí, rocktales.tv, en Instagram, y nos ponen, no nos interesa tu opinión de mierda, o simplemente, opinión de mierda, nosotros ya vamos a saber, que no nos están troleando, ni bardeando, sino que nos están haciendo un mimo, y solamente lo entendemos, ahí como nosotros, lo entendemos solamente, los que escuchan el podcast, que quede entre nosotros. Me encantó, me encantó, la consigna, bueno, vamos a ver cuántas opiniones de mierda, tenemos, durante esta semana, a mí Los Puncietes, es una banda que, me encantó, de hecho, siempre que me la pasaste, me pareció muy divertida, y hay algo de ellos, que me lleva al estilo, de bandas de Britbop, de principios de los años 90, como esa resaca, de Manchester, viste, que se escucha, en los primeros discos de Blur, mucho, o mismo también, para traer un ejemplo, en español justamente, me recuerdo un poquito, Martes Menta, dejo su disco, 17 Caramelos, que es una gema noventosa, increíble, e imperdible, de esta banda argentina, y también, algo de Blur, de esa primera época, en Links Lateros, para que entiendan un poco, de qué sonido hablo, más que nada, con, con esa batería, viste, esa, que es muy, tu, 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 que es muy, que se usaba mucho en esa época, y me parece que, Puncietes encontró, el punto justo, en el cual se cruza, ese sonido, con el del Indie Maltz, de los 2000 para acá, con un sonido, más Pixis, también, quizás, Wizard, más que nada, por cómo suena la distorsión, que suena, limpita, y rockera, la verdad, que es una banda, que me gusta mucho, todo eso, completado, con el humor, y con, con la impronta, que le ponen a sus letras, y a su estética. Sí, y me hiciste acordar, que cuando hablamos, de apartamentos Acapulco, hace un par de programas atrás, lo identificamos, con los Strokes, que sonaban muy de Strokes, total, es cierto, tiene que ver un poco, con aquella época, ¿no? y bueno, y a su vez, tienen sonido, no sé cómo, pero es como muy español, es como, recontra, sí, 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 hay una cultura rockera española, que suena así, no sé cómo explicarlo, pero es así. De hecho, recién mirando el video, ahora vamos al video del tema igual, Pero, viendo el video del, de opinión de mierda, que es re español, y es re también, como del, de cómo construía Almodóvar, sus primeras pelis, en la estética, ¿viste? Como una cosa medio, casera, pero, buscada, y bizarra, me encanta eso. Bueno, el videoclip de esta canción es espectacular, espectacular, porque también, tiene, al igual que el tema en sí, una cosa de impacto, y de crítica social zarpada, o reflexión, o invitación al pensamiento crítico, y a su vez humor, y son dos viejes, un varón y una mujer, que se ponen unos lentes de realidad virtual, y como que se ponen, están como en el futuro, como si fuese el año dos mil sesenta, por ahí, y se ponen a recorrer, o a mirar, sus propios recuerdos, como quien mira un álbum familiar, que yo creo que eso, es más fácil que pase, que un montón de otras cosas, pero bueno, o sea, es como un futuro distópico, bastante cercano, bueno, van a la primera cita, momento de vacaciones, y qué sé yo, en un momento, se ve que dice Sonar, que es un festival internacional, se hace muchas ciudades del mundo, con música vanguardista, electrónica, dice Sonar 2055, y se lo ve, al viejo en la realidad, como metiendo el dedo, en una bolsita de MDMA, y se lo mete, y se mete el dedo en la boca, como que estaba, bueno, como que estaba tomando MD, y así está lleno, de imágenes, así el video, y bueno, sobre el final, es como que bueno, ajá, nos reímos, nos reímos, pero, qué onda, viste, te deja pensando, y te deja como el plano, los últimos dos planos, son como, ah, se pone muy mal flayero, sí, se pone mal flayero, me mata también cuando aparece, en esa suerte, de recuerdos del futuro, que van viendo, que aparece Tony Canto, como presidente de España, que es un actor español, que creo que ahora es diputado, por Ciudadanos, que es una de las fuerzas, de derecha de España, y, más allá de que, hizo muchos papeles, en novelas españolas, quizás lo hayan visto, en todo sobre mi madre, en la película, de Almodóvar, y que lo pongan, como presidente del videoclip, me pareció, súper divertido, más que nada, para los españoles, debe ser un chiste, me parece más, más gracioso, de lo que nos, capaz nos transmitan nosotros, como argentinos, y no sé, me hizo pensar, que es como una suerte, de Ronald Reagan, viste, español, me pareció, muy divertido, ¿Daddy Brieva? Ah, tirás una, ojo eh, ojo eh, no me lo digas dos veces, que yo lo estoy metiendo en la horna, bueno, hay que meterlo de, al menos, presidente de algún videoclip, de no sé, banda de los chinos, tal vez, bueno, no sé, mientras tanto, es un gran shout out, para la productora Tabaco, a cargo de la realización, los directores Alberto de Santos, y Edu Grey Trash, de este, hermoso videoclip, y a toda banda, los puncetes, acá, un fan, al otro lado del charco, y nos quedamos firmes, like, Gulo de Statua, ok, esperando, este EP, editado por Sonido Muchacho, bueno, Tincho, mamita querida, lo que me hiciste nadar, en este episodio, eh, la verdad que me costó, me costó nadar con el culo, hasta España, y vuelta, pero, pero bueno, llegamos, llegamos a playas, a tierras firmes, y playas de mucha música, y fiesta, están en verano, exactamente, vos levantás un caracol, en esa playa, y son en la playlist, música muy nueva, de USB, ahí la encontrás, la playlist de Rock Tales, la playlist oficial, de Rock Tales.tv, música muy nueva, ahí encontrás, los lanzamientos, de la semana, los que fuimos comentando, en este podcast, más algunos, que nos quedaron afuera, y que creo que, no te podés perder para nada, por ejemplo, tema nuevo, de Becaletti, esta mendocina, que cada tema que saca, me gusta más, y este tema, pisteando, me gustó muchísimo, recomiendo, recomiendo fuerte, también, sacó tema nuevo, Zig Raga, una banda de reggae, que me gusta mucho, y que, una banda de reggae, pero que es medio, Frank Zappa, lo que hacen, como que mezclan, muchas cosas, y volvieron un poco, a esa cosa, más progresiva, loca, en Palos y Balas, que es su nuevo EP de dos temas, así que ahí, con eso, se pueden divertir, bastante, la verdad. Hay tema nuevo, de Mariano Cheseta, que recomiendo, se llama Eris, Carolina Donati, sacó un hermoso disco, dejamos ahí el tema, con Jazmín Esquivel, Leandro, aquí está Paz y también, el uruguayo, de la bandurria ahí, de Paul Hicks, y de los Querusa, de ellos Querusa, que bandurria, dejé Entro Cansado, capítulo 2, se llama el álbum, está muy bueno, también dejé Legionario, de Romina Pechín, una pampeana, que va a sacar un disco, producido por Juan Iberlucía, de Pommes Internacional, que nos encanta, que todo lo que propone, y produce desde el sonido, así que también, re ilusionados, les dejo Legionario, que es el primer adelanto, un temazo, y bueno, obvio que está lo de Bizarrap, con Eladio Carrión, primero la H, después está la O, primero la O, que grande, me encanta, el primero de Puerto Rico, en grabar con el Biza, un genio, bueno, dejamos un tema nuevo de Simona, que nos gusta un montón, todos los martes, una banda, que no conocía hasta ahora, sacó un EP, y dejé VHS, que es un temazo, así también, tipo hip hopero, y también dejé lo último, de Khalil, que se unen, porque eso nombra a Sánchez Pepper, Khalil, se amplió a George Harrison, bueno, hay para divertirse, hay un montón, un montón de música nueva, bueno, todo esto lo pueden escuchar, tanto en, el podcast USM, no este episodio, en Spotify, quizás lo están escuchando, también en Apple Podcast, lo pueden escuchar también, a través de YouTube, en el canal de YouTube, de Rock Taste, pueden suscribirse ahí, dejar sus comentarios, nos gusta mucho, el feedback que hay, en los comentarios de YouTube, la verdad que está, re, re contra, re mil piola, gracias, y también lo pueden escuchar, en la página web de Rock Taste, que es rocktaste.tv, y ahí se van a encontrar, con eso, y otras sorpresitas más, sí, los linkdateros, toda esa tita que nosotros recopilamos, para que no tengan que anotar, porque además, es difícil anotar, y después hacer click, y que eso te lleve a una página, es como, todavía no se puede, no hay smart pencils, me parece, pero nosotros lo dejamos todo recopiladito, ahí también nos pueden contactar, por Twitter, en arroba rocktales, o por Instagram, arroba rocktales.tv, y ya saben, que tenemos una palabra clave, si la escucharon, eh, mozarella, pude ahí, la escriben, y que quede entre nos. Ah, bueno, Tincho, me agotó, la verdad que, este episodio me agotó, pero, pero me voy con el, como dice un viejo, un compañero de laburo, me voy con, con la sensación del deber cumplido, bien, ¿entendés, Tincho? Y eso es lo que más me motiva, hacer este podcast, con tanta pasión, y con tanto compromiso, a la música, y en especial, a la amistad que, que tenemos, que, 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 que nos une. Sí, 40 episodios. Mirá como, mirá como me pusiste. Hermoso. Mirá como me pusiste, Te brindo desde acá. Dale, sacó mi tecito, salud. Bueno, hasta la semana que viene, Tincho. Hasta la semana que viene, amigo. USM, el podcast de lanzamientos musicales, de RockTales.tv. Chao. 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 Oh, tengo que crear una, un final mejor que los tuyos, ¿no? Va a estar complication. Tuve que creer con el tema de la gasolina, del daddy, del daddy yankee. Chao, papi. Chao. Chabale. Chabale.